Buenas noches, feliz cumpleaños, felices 15, gracias a todos por venir, por estar acá. Con mucho placer y con mucho gusto me sumo a este acontecimiento. Bueno, siempre he tratado y trato desde el municipio de que la Municipalidad y el CED tengan una relación institucional de amistad, de trabajo o grupo. Y en eso ponemos todo, no solamente es una obligación ética y moral, sino también es un disfrute y un placer. Y más allá del cargo también lo digo, creo que en lo personal también es una relación de cariño y afecto. Así que, siempre vuelvo a estar y agradezco que me permitan, que me permitan hablar. Así que, simplemente, 15 años de una gran preceptoria que se hace posible porque hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, que pone amor en todo lo que hace y es lo que hoy estamos todos viendo aquí. Así que, simplemente, felicitamos y en nombre de toda la comunidad, muchas gracias, muchísimas gracias por lo que hacen. Para San Cabo y para todas las zonas. Y en esa relación de amistad y de afecto, uno les pide que sigan hacia adelante. Y que va a ser un placer seguir estando juntos caminando el mismo camino. Gracias. 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 Gracias.